Conocer las calificaciones de tu hijo es cada vez más fácil. La Secretaría de Educación de Guanajuato ofrece a los padres de familia la consulta vía celular a través de mensaje de texto gratuito. Solo envía la CURP de tu hijo al teléfono 477-234-1409 y recibirás las calificaciones. O bien, ingresa al sitio www.c.guanajuato.gov.mx en la sección Padres de Familia para hacer la consulta. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.